Bueno, nos encontramos celebrando el cumpleaños de Mauricio y Delmi, chicas, aquí con las manos en la masa, aquí alistando aquí la sopa, ya sirviéndola para todos los invitados. ¿Qué falta? Algunos de las mesas de los invitados. Familia reunida, tomando la sopita. Ya metió las patas al agua. ¿Qué tal el cumpleaños del bicentenario? Bien, gracias. Gracias por estar compartiendo ahorita este momento tan agradable con todas las familias y los amigos presentes aquí. Pues, como algunos les mencioné, correspondiendo su aprecio que me tienen, pues lo que hice fue informarles de que hasta el día 5, porque queríamos recordar como doctora, el bicentenario, también nuestro, aprovechando la oportunidad de noviembre de 1811, fue el regreso de 3 meses, entonces eso significa la de que no vamos a lesionar. Bueno, gracias por permitirme la oportunidad y gracias y saludos a todos los que puedan ver este mensaje. Gracias. Gracias.